...filosofía, esperando se encuentren bien y hayan tenido una semana de descanso y encuentren familia. El tema que vamos a ver hoy, que corresponde a un décimo, se titula Filosofía actual desde la hermenéutica. Este tema que vamos a manejar es uno de los temas, podríamos decir, muy actuales, pero a la vez muy antiguos. Y vamos a mirar por qué. Cuando nosotros hablamos de hermenéutica, tenemos que entender que etimológicamente el concepto hermenéutica deriva del griego, que significa expresar o enunciar un pensamiento, descifrar e interpretar un texto o un mensaje. En otras palabras, significa el arte de interpretar textos. Dentro de ello, se vislumbran varias líneas temáticas en diferentes aplicaciones, tales como la estética, la política, lo social, etc. ¿De dónde surge o cómo se origina y se desarrolla la hermenéutica? Hay numerosos estudios sobre el origen y el desarrollo de la hermenéutica, así como sobre el origen y variedad del uso del término. Se nota que a comienzos y a mediados del siglo XIX, el término hermenéutica se usó en dos sentidos. Uno, metodológico, que era para designar un cierto aspecto del método filosófico histórico, y otro, crítico. Sin embargo, podemos decir que la hermenéutica puede considerarse como resultado de un desarrollo histórico de tres niveles. El primero, el de la tecne gramática, es decir, el arte de la gramática, de la filología retórica humanística. El segundo, el de los dos padres de los padres de la iglesia. Y el tercero, el de la hermenéutica bíblica, es decir, o protestante, de Flasius a Ernesti y Sandler. Hermenéutica filosófica. El nuevo enfoque que se le da a la hermenéutica a partir de Heidegger y Gadamer, quienes coinciden dicha disciplina desde los argumentos filosóficos, bien sea en relación con el ser o con el comprender. Este ser es de Heidegger y el comprender es de Gadamer. Tenemos unos enfoques tradicionales de la serie de la hermenéutica. Al remitirnos a los inicios de la hermenéutica, podemos ver que en la época griega, dicha disciplina se dirigía a trabajar en torno al tema de la retórica, entendida ésta como una estructura activa del lenguaje. A partir de dicho enfoque, la concepción hermenéutica proponía que, más allá de la pura percepción pasiva, la labor del intérprete era introducir nuevas formas del sentido del lenguaje. En este sentido, se buscaba que el intérprete, ante todo lo intentara estructurar algo nuevo, es decir, que la construyera, que construyera una novedad del lenguaje, del mensaje. De este modo, se acudía a rescatar el papel activo del intérprete como único modo para llegar al encuentro de la interpretación. Heidegger y Gadamer, en cuanto a la hermenéutica filosófica, nos dice, la clave de la lectura es la consideración fundamental de que la hermenéutica es más que un método de conocimiento, es privilegiadamente una situación vital. Esta modalidad de la hermenéutica sirvió de base para los trabajos de Heidegger y Gadamer con sus reflexiones en torno tanto al ser. Gadamer y la teoría del comprender. ¿Qué nos dice Gadamer? ¿Cómo es posible la comprensión si existe aquello que llama malentendido? Esta es la pregunta a la que Gadamer busca responder a partir de la hermenéutica, teniendo en cuenta que el objeto, texto en sus diferentes acepciones, no está inmediatamente dado al sujeto, se puede llegar al malentendido. Es allí en donde la hermenéutica parece como el arte de la interpretación que manifiesta a partir de un esfuerzo por fijar el sentido del texto para así poder llegar a su comprensión. Es por ello que en Gadamer el acto de la interpretación se hace fundamental para toda comunicación. La hermenéutica filosófica Gadameriana hay que entenderla, por tanto, en términos de experiencia. La filosofía hermenéutica se entiende no como una posición absoluta, sino como un camino de experiencia, por el significado que se otorga a esta forma de experiencia. No es el de la ciencia, pues la hermenéutica en cuanto a experiencia se entiende como un acontecer en el que nadie es dueño de todo y de todo se ordena de una forma realmente impenetrable. La auténtica experiencia es la que uno hace e implica que algo no sale al encuentro de tal manera que uno confirma su propia experiencia después de la realización de la experiencia en cuanto tal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos un texto a partir de la lectura, a partir de lo que podemos comprender del texto, hacemos unas actualizaciones, hacemos unas interpretaciones. Estas experiencias que se van dando se pueden lograr en cuanto al texto como tal o en cuanto a la experiencia que se va teniendo del mismo texto. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de hermenéutica? La hermenéutica se basa, o digamos de cierta manera la hermenéutica consiste en traer un texto a la actualidad, tener en cuenta nuestra experiencia, tener en cuenta el texto desde el punto de vista del autor, pero traerlo a nuestro momento, a nuestra actualidad. La hermenéutica nos ayuda a comprender ciertos textos antiguos o ciertos textos que nosotros de cierta manera se nos dificulta, pero a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestros conocimientos, podemos generar una interpretación libre. Gadamer buscaba en la pregunta que él mismo se hacía en cuanto a la hermenéutica, y él decía que en numerosas circunstancias se puede presentar para malos entendidos o se puede presentar para malas interpretaciones. Pero en esencia, el texto se puede generar una apropiación del mismo, una explicación del mismo, a través de nuestras propias realidades, a través de nuestros propios conocimientos. El significado del término, el significado de la hermenéutica, puede ir variando de acuerdo a su contexto. En esencia, la hermenéutica es usada más que todo en los textos bíblicos, en algunos textos filosóficos, que implican una actualización, sin llegar a alterarlo o más aún a cambiarlo. Esto nos permite a nosotros lograr una, podríamos decir una auténtica, pero más que una auténtica, una propia comprensión del texto, una propia asimilación del texto, que nos facilita a nosotros su comprensión, llegar a un análisis, crear preguntas, crear conclusiones, que nos facilitan que el texto se nos apropie, o que se nos pueda, se nos pueda relacionar con nuestra realidad. Si nosotros vamos a mirar los textos de Platón, los textos de Aristóteles, al hoy tenemos que hacer una interpretación de nuestra realidad, comprendiendo que Platón y Aristóteles hablaron para su momento, hablaron para su realidad. La filosofía se va transformando, se va convirtiendo, se va actualizando. Esto es lo que buscamos nosotros cuando hacemos una lectura hermenéutica, actualizar a nuestra realidad, dicho texto, dicha explicación, o dicha realidad. En otras palabras, es atraer al hoy esas propias experiencias. No siendo más, el día de hoy quería compartir esta pequeña explicación, teniendo en cuenta pues a Heidegger y a Gadamer, que ellos hacen como esa actualización, y hacen como esa, podríamos decirle que expresión hermenéutica a la actualidad. La hermenéutica en muchas ocasiones, nos ayudan a nosotros, es simplemente a entender, a comprender y a experimentar una realidad o un suceso que haya acontecido en momentos anteriores. No siendo más, les agradezco la atención de esta pequeña explicación. Si tienen algunas dudas o inquietudes, vamos a ir solucionándolas en nuestros encuentros. Tengan presente, chicos, que este texto, que este video les va a servir a ustedes mucho, para cuando tengamos nosotros que hacer nuestra aplicación, a nuestro último taller, que es una exposición oral, y que nos va a facilitar a nosotros la comprensión del mismo. Muchas gracias y que tengamos todos un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!